El upcycling es un componente esencial de la moda sostenible. Es una forma ingeniosa de dar un nuevo valor a las prendas y textiles que ya no se utilizan, transformándolas en creaciones nuevas que, además, son estéticamente muy atractivas. El reciclaje y el upcycling se vinculan con el ODS-12 de producción y consumo responsable, que busca, de aquí a 2030, reducir a la mitad al desperdicio. Al mismo tiempo, el Objetivo 11 propone reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y a la gestión de desechos municipales. Actualmente, este particular proceso de transformación deja en evidencia el problema de la sobreproducción y los residuos de la industria de la moda, especialmente en el fast fashion. Esto que tú ves acá es el típico residuo que aparece en el sector textil. Sí, son retazos pequeños, muestras de alguna tela que quedó por ahí dando vueltas. ¿Qué podemos hacer con ese tipo de tela? Por ejemplo, confeccionar este tipo de vestuario hecho a base de una serie de retazos o como el vestuario que estoy ocupando hoy día. La verdad, no hay límites para la creatividad. Mónica Navarro es una diseñadora chilena, con formación en alta costura y diseño teatral. Durante la pandemia, creó una colección Zero Waste, utilizando solo retazos. Todo mi vestuario en este capítulo está hecho por Mónica y tengo mucha curiosidad de conocer toda la historia teatral que hay detrás de estas creaciones. Soy Mónica Navarro, diseñadora de vestuario y trabajo en mi marca que se llama Puntada Austral, donde desarrollo prendas con telas naturales y el foco lo pongo en la simpleza y en la comodidad. Tú trabajas un concepto que le llaman regeneración. ¿A qué se refiere eso? Bueno, desde siempre cuando empecé a trabajar, como siempre me gustó trabajar con telas nobles, por así decirlo, con mucho lino y lana, son telas muy preciadas para mí y eso lo fui atesorando los retazos, guardando, guardando. Después de una propuesta de Local Chile, que es una organización que promueve el diseño y la manufactura local, en una convocatoria que hicieron, había que presentar algo inédito. Y yo entonces empecé a trabajar, hice una colección, una primera colección, con los retazos que tenía atesorados. La moda regenerativa es una respuesta necesaria al impacto ambiental de la industria textil, que es una de las más contaminantes del mundo. Se trata de cambiar la forma en que producimos y consumimos la ropa, concentrándonos en prácticas sostenibles. La industria de la moda tiene un nocivo impacto en el planeta. De acuerdo a la UNO, el 73% de la ropa post-consumo termina en la basura y menos del 1% se recicla. En Chile, el panorama es bien complejo. Se estima que en el desierto de Atacama hay, escucha bien, más de 300 hectáreas cubiertas de descartes de fast fashion provenientes de Estados Unidos, Europa y Asia. ¿Qué le pasa a la industria de la moda en general, porque está con el juicio que es súper contaminante? Aparte de los materiales que se utilizan para producir las telas, que la mayoría es poliéster, está el problema de los residuos textiles. Porque uno al cortar una prenda no utiliza normalmente toda la tela. Un pantalón consume un metro veinte. Y de ese metro veinte hay retazos que quedan muchas veces en la basura. Hiciéndome encima telas de poliéster y con tintes y químicos en su interior, digamos. Es un desecho bastante nocivo. Y bueno, esos desechos si los calculas a nivel mundial son toneladas. Entonces, por un lado, a mí me interesó el trabajo de algunos diseñadores que están planteando el desarrollo de prendas cero desperdicio. Que consiste en hacer el corte de la prenda de manera tal que no queden retazos en su producción. Y bueno, y luego estaría la regeneración en mi caso, que estoy trabajando y utilizando el descarte. Cuéntame de tu experiencia fuera de Chile. ¿Cómo te influyó en lo que estás haciendo hoy día? Bueno, estuve estudiando moda en España, en Madrid. Y luego trabajé en Pepe Jeans y en Agatha de Ruiz de la Prada. Y estando trabajando ahí en Pepe Jeans, que era totalmente fast fashion y grandes producciones y colecciones producidas en Taiwán, en China y con grandes volúmenes. Miré con bastante, o sea, quise distanciarme de eso y hacer trabajar de manera local y colaborativa también. Ahora tú dices que vas juntando retazos de todos estos cortes que van apareciendo y que van quedando en tu taller. ¿Cómo de ahí aparece una prenda? Las tengo organizadas por tipo de tela, lino y lana básicamente, los diferentes grosores. Y luego los extiendo, los agrupo por color. Y voy desarrollando diferentes paletas de color, diferentes cartas de color para una prenda. Bueno, la idea es producir algo que sea durable, que sea de buena calidad y que, digamos, me preocupa la vida de la prenda también. ¿Qué es esto que armaste para el desafío 2030? ¿Qué consiste? Bueno, son retazos que de muchos me acuerdo todavía. Estos son del vestuario de Polonio, de un personaje de Hamlet, que fue hace muchísimos días. Estuvo en el teatro en algún minuto. El pedacito que, digamos, esto es lo que quedó, el retazo de la construcción del traje de Polonio. Tres ideas. ¿Qué pasaría si los diseñadores trabajaran con este criterio de regeneración? Bueno, se reduciría bastante el impacto del desperdicio, de la basura y también es un tema, o sea, por un lado, es más inversión en mano de obra y en trabajo para realizar esta regeneración, este patchwork. Pero, por otro lado, utilizas tus propios desperdicios, entonces no tienes que volver a invertir en comprar más material. Ahí está el punto, como la retribución finalmente también. Claro. No perder ningún traje de.